Quiero que me des tu aliento, bella mujer Quiero tener tu ternura, bella mujer Quiero esa bella locura, bella mujer Que en tu pensamiento anida, bella mujer Quiero amanecer contigo y poco a poco Recorrer tu cuerpo vivo a embriagar mis ojos Sé que esta pasión me quema sin compasión Ya sé que yo olvide todo hasta mi razón Quiero amanecer contigo y poco a poco Recorrer tu cuerpo vivo a embriagar mis ojos Sé que esta pasión me quema sin compasión Ya sé que yo olvide todo hasta mi razón Quiero que me abraces fuerte, bella mujer Quiero compartir tus sueños, bella mujer Vas a ser mi buena estrella, bella mujer La que inspira mis poemas, bella mujer Quiero amanecer contigo y poco a poco Recorrer tu cuerpo vivo a embriagar mis ojos Sé que esta pasión me quema sin compasión Ya sé que yo olvide todo hasta mi razón Quiero amanecer contigo y poco a poco Recorrer tu cuerpo vivo a embriagar mis ojos Sé que esta pasión me quema sin compasión Ya sé que yo olvide todo hasta mi razón Sé que esta pasión me quema sin compasión Ya sé que yo olvide todo hasta mi razón Sé que esta pasión me quema sin compasión Ya sé que yo olvide todo hasta mi razón Estoy acontecido Así que yo olvide todo hasta mi razón Cheg nước Seen Así que yo olvide todo hasta mi razón I teец Sé que el amigo Ya sé que yo olvide todo y por la vez Ciudadera No 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 Gracias por ver el video.